Joel, soy ciudadano pidiendo a un hijo mayor de edad. ¿Puede una persona estar viajando con visa de turista mientras su proceso avanza? Excelente pregunta, Joel. Hay muchas personas que están pidiendo a algún familiar que vive en su país de origen, tiene visa en su pasaporte para entrar y salir de Estados Unidos como turista y temen que el tener un trámite por un familiar les va a afectar para entrar a Estados Unidos o que las entradas le va a afectar a la persona cuando quiera obtener la residencia. Y no es así, pero hay que educar a su hijo mayor de edad cuando venga entrando. Lo puede cuestionar CBP, que son los oficiales de inmigración en el aeropuerto o en la línea o en un mar, en un puerto marítimo. Y él tiene que saber contestar a las preguntas porque a veces le preguntan queriendo sacar la información para negarle y cancelarle la visa. Como, ah, veo que lo está pidiendo su padre y es ciudadano. ¿Quiere quedar acá? ¿Quiere quedarse más tiempo? ¿Le doy más tiempo? Es mentira. Es para que usted caiga en la mentira también de decir, ah, sí, pues claro, si me puedo quedar de una vez me quedo, le van a cancelar la visa. Porque son dos cosas contrarias. Usted está diciendo con su visa de turista, quiero venir temporalmente y me voy. Y con la petición de su padre está diciendo, quiero lograr la residencia y vivir permanentemente en Estados Unidos. Entonces, aquí es educar al pasajero para que sepa contestar y que no le cause problema el tener una petición pendiente y 130 por padre. Pero se puede hacer, pero mi recomendación es hacer un ensayo con un abogado de lo que va a decir por si le preguntan. Gracias. 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 Gracias.